Escuchame, liberame un calabozo, así metemos a este oriental hasta que el juzgado se notifique. Perdón, ¿por qué un calabozo? Porque esto es una comisaría, no es un centro de refugiados. Pero el muchacho está perdido, no es un delincuente. ¿Por qué lo va a meter en un calabozo? Yo no tengo por qué dar explicaciones ni usted ni a nadie. Sí, usted me tiene que dar explicaciones porque es un servidor público. El muchacho está perdido, no es un delincuente. ¿Por qué lo va a meter en un calabozo? Si lo va a hacer, por lo menos dígame, ¿por qué? Porque se me canta el culo. ¿Cómo me rompe las pelotas que un coso con un uniforme me falta el respeto a mí? ¿Cómo dijiste? Pedime disculpas. ¿Vos querés pasar la noche acá adentro? ¿Vos también? Te dije que me pidas disculpas. Pedime disculpas, cara de pica.